¡Gracias! Saludos y buenas, buenas, buenos días, buenas noches, buenas en general a todos aquellos que de alguna manera están siempre buscando informarse sobre la salud, sobre cómo funciona nuestro cuerpo humano, pues este programa es para usted. Aquella persona que quiere saber y ser responsable de su salud, aquí estamos. Para darle esa información aquí en Be Healthy, siempre voy a estar yo, la doctora Damaris Reyes, hablándole sobre salud y cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro templo. Así que gracias por permitirme entrar en tu hogar y de alguna manera poderte apoyar a tener ese conocimiento para ser responsable de tu salud. Hoy, como todos los programas, siempre procuro tener un tema que de alguna manera le lleve información, pero también cumpla con toda esa interrogante que tienen muchos de los pacientes cuando llegan con alguna condición y me dicen, ¿Por qué no hablo un poquito en el programa de alguno de estos temas? Pues hoy escogí un tema que realmente me han pedido mucho y que tal vez no hay mucha información y es sobre la salud, la conexión que hay entre la salud ósea y la salud intestinal. Saben que siempre estoy hablando de la salud intestinal porque el intestino es el mayor, es el órgano, es el sistema dentro del sistema, el órgano que más importancia tiene en toda nuestra salud, en todo nuestro organismo. Así que muchas veces no entendemos esa conexión tan intrínseca, entrelazada que hay entre la salud intestinal y la salud ósea y hoy vamos a estar hablando de eso. Por eso quiero explicarle un poquito lo que entendemos como salud ósea, lo que son nuestros huesos y la salud intestinal, pero luego vamos a estar hablando sobre cómo esta relación afecta a lo que llamamos la osteoporosis, que muchas veces hay personas padeciendo de osteoporosis y no tienen idea de qué es lo que está pasando en su organismo y cómo de alguna manera prevenir o ralentizar el desarrollo de esta condición. Para eso te invito a que mira, pongas mucha atención, busca papel y lápiz para que apuntes unos datos que te voy a estar brindando sobre esa conexión tan especial que tiene el sistema digestivo, el intestino con la salud ósea. La salud ósea es esencial para el bienestar general de nuestro cuerpo y de todas las funciones de nuestro cuerpo. Mantener la salud ósea a largo de la vida contribuye a tener una mejor calidad de vida en nuestro envejecimiento. Los huesos fuertes y resistentes ayudan a prevenir esas fracturas y ayudan a evitar la limitación que tienen muchas personas que tienen muchas personas al envejecer. Por eso lo primero que quiero que vean lo que son unos huesos fuertes versus unos huesos frágiles. No estoy hablando todavía aquí de una condición, estoy solamente señalándole cómo es tener unos huesos fuertes versus huesos frágiles. Si se dan cuenta, la porosidad del hueso va cambiando, la debilidad en tu columna vertebral va cambiando y todo eso es producto de no tener una salud, unos huesos fuertes. Así que cuando ustedes ven a estas personas mayores muy erguidas, muy fuertes, ya está indicándonos que su salud ósea está ralentizándose. Porque si vamos a envejecer y si vamos a perder masa ósea y si vamos a perder masa muscular, pero qué tal si podemos ralentizar, retardar ese proceso conociendo esta información que hoy te voy a estar brindando. Los huesos almacenan minerales esenciales, especialmente el calcio y el fósforo. Estos minerales son fundamentales para una variedad de funciones biológicas, incluida la contracción muscular, la coagulación y los impulsos nerviosos. Ahí es que cuando le hablo a los pacientes y le digo, es sumamente importante consumir minerales, es porque depende de ellos para un sinnúmero de funciones biológicas, como le acabo de mencionar. Los huesos ayudan a regular el equilibrio del ácido base del cuerpo al actuar como un sistema de amortización que libera o absorbe los iones de hidrógeno para mantener el pH de la sangre. Muchas personas desconocen que al tú tener un cuerpo ácido, una sangre ácida, eso va a sacar los minerales de tus huesos para mantener el pH en la sangre, porque la sangre necesita estar en equilibrio. Entonces, muchas personas dicen, hago ejercicio, me alimento bien, pero tengo problemas de pérdida de masa ósea. Tengo problemas de, mi hueso es tan frágil, pese a que estoy tomando calcio. Sí, tienes problemas porque tu sangre está ácida, tu cuerpo está ácido y esa acidez está robándole a los huesos, los minerales, lo que va a traer un sinnúmero de desequilibrio en muchas funciones biológicas, como te dije, la coagulación sanguínea, la contracción muscular, la contracción de los nervios, todo eso es afectado por deficiencia de minerales que están siendo sacadas del reservorio que se llama hueso para mantener el pH de la sangre. Así es que bien importante mantener ese cuerpo en equilibrio, en acidez mínima, alcalinidad mínima, o sea, balance, no queremos tener una alcalinidad muy alta ni una acidez muy alta, sino mantener el equilibrio. Y eso es parte de lo que usted tiene que empezar a oír sobre cómo mantener esos huesos fuertes. Y esto es para cualquier edad. Esto no estoy hablando aquí de personas con condiciones como osteoporosis u otras condiciones óseas. Esto es para cualquier edad. Es importante que entendamos que sí hay formas, sí hay formas de tú mantener esa integridad, mantener esos reservorios de minerales en tu cuerpo. Y una de ellas es la Ondamed, es una de las terapias que me he mencionado en ecuaciones repetitivas. ¿Por qué? Porque este sistema regula realmente ese equilibrio en tu organismo creando la regeneración de tejido y huesos. Por eso es que me van a oír hablar mucho de este sistema único en su clase que está aprobado, que hace esto, aprobado científicamente y aprobado por nosotros en Be Healthy, que hemos tenido un sinnúmero de testimonios de personas que padeciendo de condiciones óseas y han mejorado su condición simplemente siguiendo las instrucciones que le estamos ofreciendo y también utilizando este tipo de terapia. Es bien importante saber que también para esa salud ósea no tenemos que esperar a tener una condición. La medicina debe ser proactiva. Proactiva, yo siempre están diciendo preventiva, para mí es proactiva porque si tú eres proactivo estás tomando acción para hacer algo y eso es lo que yo quiero invitarles a ustedes, que no importa tu edad, sé proactivo con tu salud, haz algo para evitar el tener que ya empezar a padecer de condiciones cuando has abusado de tu cuerpo. Si podemos ser proactivo, ¿por qué no serlo? Así es que no importa la edad, tú puedes tomar acción hoy de empezar a cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo agradece cuando tú lo mantienes en un equilibrio, un equilibrio de lo que sale y lo que entra, que no es otra cosa que mantener el equilibrio del sistema basado en cuatro pilares que siempre le estoy diciendo. La desintoxicación, la oxigenación, la nutrición y el equilibrio emocional son los pilares para tú mantener ese cuerpo en equilibrio. No estoy hablando mantenerte en cero enfermedad. Equilibrio es la palabra. Todo en la vida es un equilibrio y tu cuerpo merece estar en equilibrio. Así es que si te fuera a decir qué alimentos son importantes para la salud ósea, estos serían los alimentos que yo te estaría diciendo. El brócoli, la espinaca, las almendras, la linaza, la lechuga, el ajonjolí que tanto me encanta a mí. Son parte de los alimentos que hacen que puedas tener unos huesos más fuertes. Y ahora, hablando de los huesos fuertes, ¿cuánto estás haciendo tú para mantener esos huesos en condiciones óptimas sin que se afecten tus otras funciones biológicas? Eso va a depender del conocimiento y la responsabilidad que tú tengas. Porque, por ejemplo, cuando decimos la terapia con el sistema ONDA-MED, te estamos diciendo evita tener que llegar a tener la condición de osteoporosis. Evita tener que tener un estrés excesivo. ¿Por qué? Porque este sistema precisamente te va a ayudar a bajar el estrés, a bajar la inflamación, a recrear nuevamente esa electricidad en tu cuerpo que necesitan las células para mantener ese voltaje en óptimas condiciones y que tu cuerpo tenga la capacidad de regenerarse y repararse completamente. Eso es ser proactivo. Así es que eso es una pincelada de lo que es la salud ósea. Ahora, quiero que entiendan por qué es tan importante la salud intestinal en y con la salud ósea. O sea, la salud intestinal desempeña una función, un papel crítico en la absorción eficiente de los nutrientes como el calcio, la vitamina D y la vitamina K. Yo sé que todos ustedes saben calcio, vitamina D y vitamina K. Pero vamos ahora a una pausa y regresamos en breve porque este tema me encanta que lo vayas entendiendo. Ya te hablé de la salud ósea, ahora te voy a hablar de la salud intestinal relacionada con esa salud ósea. Así es que vamos a una pausa, pero antes quiero decirte a ti beneficiario de Medicare y mucho más, sabes que cuentas con nosotros en Be Healthy para tomar todo este tipo de terapia, para poder hacer el circuito de bienestar en Be Healthy. Tenemos el circuito de bienestar y equilibrio para que puedas beneficiarte de eso. Solo con una llamada al 787-761-8870 puedes llamar y allí gustosamente te vamos a dar la información de cómo puedes tener los beneficios de este sistema en tu plan de Medicare y mucho más. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por ver el video.